Vale señores, tras superar la misión del caballero oculto en el valle secreto, y para un logro, tenemos que leer varias inscripciones. Y aquí está justo la primera, tras superar esa misión, ¡pam! Acariciando la espada y entregándome a la canción, continúo mi camino. Bueno, esto es lo que acabamos de leer, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, pero tras volverle a dar aparece un montículo de piedra, y supongo que esto ya determina que la hemos leído, y punto. Vale, aquí tenemos la inscripción del espadachín número 2, en lo alto, así que vamos a leer. Subo a la elevada plataforma con la espada en mano, vislumbrando de lo lejano. Las colinas cubiertas de exquisitos árboles están en el profundo valle, un hermoso estanque es oculta. Regreso con melancolía, sin caminos que recorrer, y llorando con el atardecer. Bueno, pues sigue llorando, pero aquí nos dejan un cofre común precioso. Mira, aquí tenemos la inscripción del antiguo espadachín número 3. A ver, ¿qué pasa? Una danza de espadas bajo la luz de la luna de otoño, canciones y suspiros incesantes. En el agua cristalina donde reside los adeptus, donde las blancas rocas abundan. Con una sonrisa me asaco el sombrero, sirvo el vino y recito versos en tu honor. Gracias, coño. Pues sigue recitándolos, joder. Pero esta vez con un cofre sofisticado más. Vale, aquí tenemos la inscripción número 4 del espadachín, ¿de acuerdo? Pam, pam, pam. Madera añeja. Con la haya preparada, contemplo en las nubes desde la cima de la montaña. Utilizo ramas como espada y disfruto de dulces frutas y pequeños pescados. Junto a pasteles de arroz, bebiendo con las nubes, jugando con la niebla. ¿Qué dicha aquella? De repente un discípulo aparece y lanza su espada rápidamente, la cual relampaguea como un rayo. ¡Deprisa! Lo retengo con un peine, mientras lo ataco con una espada de madera antes de que pueda escapar. Riendo canto con alegría. Pero bueno. Sale un cofre, de igual no lo leo. No los voy a leer, pero bueno. Bueno, el cofre lujoso lo cojo. Y ya está, ¿de acuerdo? Esto es para un logro, así que, bueno. Lo dejamos ahí, lo cogemos y ya está. Bien, aquí tenemos otra inscripción que también pone número 4, ¿de acuerdo? Así que no sé si en un futuro será la quinta, o se han equivocado, o qué pasa. Pero también pone 4 a día de hoy. Y la tenemos aquí, ¿de acuerdo? En mi caso, pues va a ser la última. Montañas más verdes que cualquier tinte. Jade de un color tan verde como un claro manantial. Envuelta en artemisa y hace la casa del leñador. Oscurecida por la lluvia, se pierde la barca de pesca. ¿Vale? El retorno de las cinco espadas, que es el logro oculto. Y por supuesto, un cofre valioso más. Bien digno de nosotros. El retorno de las cinco espadas. Se encuentra en las cinco espadas desolvidadas de Guhúa.